Uria habla mal de la gata Noelia, atentis, atentis, a ver Hoy pasó caminando La mina se puso un catsuit La mina se puso un catsuit Para entrenar No juguemos sucio porque yo me pongo en modo hincha pelota ¿Entendés? Entonces Hoy me dijo Hoy se convirtió en otra persona No me acuerdo que fue el comentario que dijo El chino dice Hoy la gata mágicamente se convirtió en otra persona Esto es cámara exclusiva número 12 Yo digo, no, algo de fortaleza mental está pasando Justo un comentario así por pasar Y me dijo, no, vos sos fuerte mentalmente y se nota Y porque no pudiste con él, o sea, ya no pudo contra vos, o sea, perdón Me dijo eso de la nada, como... Capaz que una persona que está encerrada hace bastante tiempo y alguien de afuera viene Yo creo que es tu primera vez básicamente que le dicen algo malo A mí vienen casi diez Me dicen cosas feas todo el tiempo Incluís Ariel Una persona como vos, tal vez sin conocerte Yo soy una chica, otra cosa, un chico que sea un poco más débil Se termina llorando Posta Pero es lo que le pasó a ella Ella te ataca y después, viste, se... Rescura Sí, es como que... Llora Y eso que terminó llorando en el cuarto Sí, dije, no... Claro Lloró ayer Lloró Lloró Otra vez Lloró O sea, posta, Coti, que tener un premio nacional a la gran hermano De este año y del año pasado Otra vez, Coti No, acabaste No sé quién te enseñó a jugar Pero el victimismo, el llanto y después el ataque, todo En una persona... Ay, Dios mío Que tener un premio nacional a la gran hermano En serio, te voy a aplaudir, boludo No, no, yo dije afuera Afuera nos vamos a conocer, pero... Me enferma la gente que te grita y después llora Claro Tipo... No se entiende ¿Qué es eso? Bancate los traspos, mía Si te haces la loca Bueno, bancate nada O sea, la parte... Ay, te lloro porque vos le gritaste ¿Entendés? O sea, fue porque... Porque explotó, porque no me salió el papel Y después, al otro día Durmiendo ahí, actuando de Isaura la esclava Isaura la esclava Los dos otros días llorando, actuando de Isaura la esclava Me muero Casi me descompongo de la risa Y ahora voy diferente Yo ya la estoy analizando todos los días Hoy Hoy es otra Eso es hermoso, vos Vos no me amés Viste A mí no me quiera ganar No, yo le dije Entiendo que seas actriz Me dijo No, no, pará Ella me dijo No, no soy actriz Se nota que no me conocés Bueno, sos cantante No, no soy artista Bueno, soy del mundo del arte ¿Cómo que está llorando Noelia? Si ves el arroz... Ahí se luce cuando bajamos los cambios Noelia... Te dejaste chocar y pusiste un tupper No, no, no ¿No sos actriz? Bueno, no sos actriz Bueno, sos cantante Sos artista Pero... ¿Es necesario todo esto? Digo... Ves el arroz vas y lo guardas y listo, ¿para qué tanto quilombo?, ¿cómo es que se exagera, se dramatiza todo? Es porque es lo que hacen, transgiversar, dramatizar, mentir, falsear y vuelven a la verdad, y gira, y gira, y todo lo día lo mismo, y todo lo día lo mismo. Y después, ¿qué pasa? Un psicólogo va a hablar y dice, ¿vos estás bien? Bueno, bueno, nos mostraron un pedacito, ahora sigue la charla, volveremos a la casa en vivo, pero primero quiero terminar con el tema fútbol. A ver, vuelve, vuelve. Eliminarlos. Entonces, yo tomo una manera que, nada, tal vez a la gente, hay gente que lo recabe, y hay gente que no. Mi manera de ser capaz de que hay gente que le cabe, y hay otra gente que no dice fútbol. No tan hablado, sino como más por atrás, que ahí entra el tema de mentir, de falsiar, y todo lo que pasa. Yo soy más directa. El juego te hace mentiroso. Yo soy más directa. Yo le hice una fumantotómica, por ejemplo, y yo a ti quiero, pero te lo puedo hacer. Sí, sí. Pero, ¿qué pensé yo? ¿Lo hago más a favor de quién? Lo hago a favor de, yo quiero ver a Bauti jugar. Yo lo dije así, o sea, de todas las cosas que dije, a mí Bauti me sube como jugador. Bauti está acá. ¿Qué pasaba? Si estaba con ella. No iba a pasar lo mismo. Bauti iba a estar tirado en la cama, pesándola, porque la ama, ¿entendés? Y no sé si iba a jugar. ¿Qué sé yo? Yo veía eso. Veía que no iba por ahí. Julio dice, yo le hice la fulminante a Denise porque lo quería a Bauti activo, lo quería a Bauti jugador, y si la dejaba a Yoko Ono en la casa, Bautista iba a estar tirado, besuqueándola todo el tiempo, y no iba a jugar. ¿Quién se quedó? Bautista está acá adentro, con un pie quizás en la final, y la gente me sacó a Denise, y en todo caso, tuve razón, dice Julio. Tal vez me equivoque, tal vez no. Ahora, lo de las ganas de eliminar jugadores. Yo tuve una manera más de ser más psicológica, como de atacar por ahí. Yo cuando yo elijo un objetivo, como vos lo sabés, como elegí a Papu, a Fogu me contó la otra. Papu me dijo esto. Yo sé que no, o sea... Fogu me contó la delito, ¿no? Sí, no, no. Mi hijo sí. Mi hijo es bautiva, es lo que vos quieras. FURIA ya está en modo destructivo, o en modo destructor otra vez. Porque, ¿qué pasa? Llegan las familias, esto, y yo baje un montón el nivel, para poder compartir. O sea, pero ese helado, el déficitado de la lliga, es muy buena. A ver, dice, nosotros llegamos. Muy bien. Entonces... Acá era muy zarpado. Yo, o sea, no me iba a sentir culpable de seguir haciéndolo, ¿entendés? Pero yo quiero disfrutar de esta parte con la familia, porque estaba zarpada. Porque me parece lo más lindo de todo. Aparte. Y aparte, fíjate que... Nos bajó. Ocha. No sé si es que... En algún momento estaríamos en un tono... Obvio. Entonces... Para las personas que me estaban preguntando, FURIA, mano izquierda tiene su anillo de siempre. El famoso anillo con el cual mucha gente dijo que hizo complot. Y en la mano izquierda derecha tiene el anillo de Gastón Trezeguet, ¿eh? Acá está. Acá FURIA tiene todavía su anillo, el que ayer le dio Gastón. Era como que había una necesidad de contención. Sí. Y es una contención distinta. Son... Sí. Fue un versátil muy importante. Sí, yo creo que están improvisadas con esto. Porque eso es... Ustedes cada uno son muy buenos uno al otro. Sí. Y eso también es lo más gracioso porque vos tenés la playa. O sea, vos talos era Pancho y Dario. Todo igual sintártico. Vos con el chino. Canta FURIA diciendo, agradezcan que bajé el nivel. Imaginate lo que sería un nivel un poco más alto. Fue afuera. Fue afuera. Fue afuera. Y él se quedó acostado en el sillón. Apenas sale y mueve. Apenas abre la puerta. Y ya... Lo lindo es el ojo, ¿eh? Ok. Y dijo, como no vengas acá. Ya no viste mucho la puerta ahí. Como... No vengas. Y ahí yo la agarré. Le dije, che. Vayan para adentro. Si hablo tranquilo con... Ella. Y ahí fue donde le dije... Dale, yo sé que sos aquí. Pero... Ahí fue el mundo. Pero no te saques a mí porque mi perro va a matarte. Ahora... Ahora descubrimos que a Arturo no le gusta que hagamos... Lo contrario que... Arturo no le gustan las expresiones... ¿Gesticular? ¿Hablando? No. Como le loco. Piensa que... Como que vas a atacar. Tenemos que hablar así, tipo. A ver. Bueno. Facu. Estás diciendo. Nada. Que me dijo que descubriste que estoy en modo destructivo nuevamente. Porque yo un día me iba a salir y le dije... Tengo razón que tiene. Si. Pero bueno. Viste. Yo estoy fultrevo. Los del 11 de diciembre del punto. O sea. Para mí... Son esos los que tienen que llegar al final. Igual Flor. O sea. Me lo dicen. Tipo. Yo sé que en algún momento me voy. Pero bueno. Me parece que los que tienen que llegar al final. Son los viejos. Igual ella es como una gran... Fanática del programa. Sí. Pero hay que ver si lo dice post-up. O de estrategia. O de estrategia. O de estrategia. ¿Entendés? Porque cuando quiere mostrar quién es o ganarse como un protagonismo acá adentro. Lo hace. Y yo veo la cara de todos como molesta. A mí no me molesta porque no me molesta. O sea. Para mí. Que los demás sean protagonistas no me molesta. Todos somos protagonistas. Pero hay gente que le jode. Ejemplo. Emma. A Emma le gusta ser protagonistas. Él quiere ser protagonista. Ejemplo. Ejemplo. Igual no sé. En qué momento se cree protagonista. Se excluye un protagonista. Sólo cuando la actividad es iconic. Y ahí. ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¿Nico? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ah, Nicolás, Nicolás, Nicolás. ¿Querés sumate? No, no, no. Estás hecho mierda. Sí, sí, estoy cansado. ¿Qué hecho? ¿Pasamos un poco? A ver. Tomate un tecito, hombre. O sea, trabaja con su mamá. Y lo mismo que yo trabajé. Entonces le hacía chistes de comercio. Eso bien. Sí, siempre me pasa eso. A ver, un poco más. Nico se lava un poco los dientes. A ver. Está llorando. Está llorando Florencia. Está llorando Delfina. Vamos a ver eso, por favor. Los audios ya están todos pasados. Me falta Meche. Me falta Meche nomás. Pero antes de retirarnos, vamos a ver qué está pasando con las chicas. Que están llorando en el patio. Rápido, por favor. Que son las 4 y 20. Vamos, a ver. Tres. 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 ¡Gracias!